En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 28 de abril meditamos el Evangelio de San Juan capítulo 3, del 31 al 36. Señor, al estar contigo en estos momentos de oración, una vez más quiero afirmar esa realidad de mi vida abierta a Ti. Un mundo cerrado en mí mismo o en las cosas de este mundo es un mundo pequeño, finito, intrascendente. Y ese Señor que soy, un soplo divino tuyo. Juan el Bautista les dijo, el que viene de arriba está por encima de todos. El que viene de la tierra pertenece a la tierra y su palabra es terrenal. El que viene del cielo, por más que dé testimonio de lo que allí ha visto y oído, nadie acepta su testimonio. Pero aceptar su testimonio es como reconocer que Dios es veraz. Aquel que Dios ha enviado habla las palabras de Dios y Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo vive de la vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo se queda con el Dios que condena. Nunca conocerá la vida. Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. Bueno, pues ahí nos encontramos con esta palabra que llega a nuestra vida y el Evangelio nos habla de arriba y abajo. Y esto es algo mucho más que simples adverbios del lugar. Arriba significa aquello que trasciende, el mundo del Espíritu, el mundo de Dios. Abajo pues hace relación a nuestro pequeño mundo, inmanente, cerrado en sí mismo. Desde el momento en que Dios ha determinado encarnarse en este mundo, el cielo ha bajado a la tierra y la tierra ha subido al cielo. Y hay que estar atento a lo que la palabra nos dice hoy. Por eso Jesús dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Por eso es peligroso oponer lo humano y lo divino, lo espiritual y lo material. Lo humano no se opone a lo divino, sino a lo inhumano, a los bajos instintos, a lo bestial que todavía queda en el hombre herido por el pecado y del que tiene que liberarse. Persona espiritual no es aquella que solo se dedica a las cosas espirituales y se desentiende de este mundo. Todo lo contrario, es aquel o aquella que posee el Espíritu de Jesús y va y se va liberando de todo aquello que lo despersonaliza, lo despersonaliza. Por eso el santo es el más humano. El santo es el más cercano, el más libre, el más misericordioso. Un buen día se hablaba de Santa Teresa de Jesús que decía, Tanto más humana, cuanto más divina, y tanto más divina, cuanto más humana. Esta monjita sabía lo que decía. Hoy en esta oportunidad hagamos un propósito de vivir lo humano y lo divino de una manera sencilla y coherente. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día, un abrazo fuerte. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti.